¿Qué tal? Soy Raúl Yanezo, el delegado general adjunto de ATE en el INDEC. Les mando un saludo fraternal a los compañeros y compañeras de la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Porque este año no va a ser distinto al anterior ni a los anteriores. Se hace necesario generar unidad, no solamente en la acción, sino generar unidad en las organizaciones de la clase trabajadora. Para hacer frente a esta política de ajuste que está llevando este gobierno nacional como los anteriores. La excusa en este momento, la pandemia. La excusa es esta pandemia que azota a la humanidad. Y que en la Argentina también tiene su correlato. Que golpea a los sectores populares, a los que trabajan en negro, a las que trabajan en negro. Aquellos que no tienen más que vivir de sustento o la ayuda o la dádiva del Estado. Por eso, a generar la mayor unidad, a generar políticas desde los sectores populares para poder construir una Argentina distinta. Y una Argentina donde todos y todas tengamos trabajo, salarios dignos y por supuesto el pan de nuestra mesa todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!